¿Qué fue la jornada de Candelaria y Quines? Ahora estamos entregando en este momento en San Francisco 32 pares de anteojos y nos van a acompañar la majada, Alem y los anteojos de los chicos de San Francisco y posteriormente nos vamos a dirigir a Luján donde también vamos a entregar una cantidad similar de lentes para los chicos de Luján y La Botija. Los niños vienen con mucho entusiasmo, la familia también, los papás acompañan siempre, los docentes también se muestran muy entusiasmados y colaboran. Es la verdad una jornada muy linda, estas acciones de salud son muy importantes. Pensemos que tanto la consulta oftalmológica como la resolución, si se encuentra alguna patología que altere la visión, se resuelve y el costo es asumido al 100% por el Estado provincial, siendo totalmente gratuito los anteojos para todos los niños que deben recibirlo. Es algo realmente importante de destacar.